Al aire nuevamente con Motores del Metal, temporada 2022. Y como te venía diciendo, cuando decimos la venta, tendremos, si todo sale bien la suerte de hablar con el señor, con el amigo Leandro Coronel, de la banda Jezabel, a ver, a ver si todo sale bien, probamos si está de aquel lado. Hola Leandro, ¿cómo estás? Hola Leandro. A ver, a ver, de nuevo. Leandro, ¿estás ahí? Estoy acá. Ahí está, perfecto, perfecto. Ahí estamos, ahí está. Salió todo bien, salió todo perfecto, entonces la conexión está bien. Bien, entonces presentamos otra vez al señor Leandro Coronel, de la banda Jezabel. ¿Cómo estás, viejo? ¿Cómo estás? Un gustazo enorme, un placer. Un saludo a todos tus docentes, Motores del Metal. La verdad, muy contento por esta oportunidad. Estamos a las distancias cruzando una deuda pendiente que tenemos con la gente como dos de Rivadavia. Sí, me decías el otro día ahí, cuando estábamos trabajando en esta conversación. Che, este, nada, el gusto es nuestro en realidad. Hace rato queríamos hablar con la banda, por justamente los años que vienen de trayectoria y porque también sabemos que hay una fecha que ahí nos proponía el amigo Gonzalo de Metal Argentum, así que vamos a darle un poquito de prioridad a aquello. Pero bueno, sobre todo es la excusa para hablar de la banda justamente, ¿no? Qué grande, sí, la verdad que sí, muy agradecido con Gonza que estamos laburando de manera conjunta para este festival de Metal Argentum que también va a nuclear a bandas que están emergiendo, bandas que hace poquito una tocó de telonera de Naibu, que es búdica, están citadas para la fecha Sigma, perdón, Sigma, mythology, los ex-eslaña, creo que son los Shadow Gallery, puede ser, ya que no me acuerdo el flyer ahora, no te voy a mentir, soy un medio quedado con esas cosas. Lo que pasa es que, viste, estamos dándole tanta manita a la fecha, estamos entre los ensayos, programando, buscando luces, buscando todo para que la gente que se necesita al show valga el valor de la entrada, que realmente se hiciera un espectáculo que seguramente todas las bandas van a dejar lo mejor arriba del escenario, pero bueno, para nosotros es muy especial poder despedir el año. Sí, quede tranquilo que acá ya recurrimos al machete, obviamente, y es Metal Argentina Fest, y esto es Jezabel, búdica, Stigma, Shadow Gathering, mythology, viernes 9 de diciembre. Shadow Gathering, ahí está, sí señor, en The Other Place, Cava, bueno, la verdad que es un lujazo poder compartir con estas bandas, no despedir el año. En la primera vez que vamos a poder tener la oportunidad de hacer un show largo, en un festival, eso gracias al amigo Gonzalo, estamos preparando un set de una hora y media, que no es poca cosa cuando se hace un mega festival con tantas bandas, pero bueno, la idea era esa, dice Andrés, tratar de hacer una vuelta de páginas, o sea, queremos cerrar este capítulo con todo lo que fue el pandemonium del COVID, la reapertura, el trabajar del día a día, el pasito de hormiga, tratando de que todo vuelva a su cauce normal, y haciendo, viste, todo el laburo mancomunado con la gente, en las radios, en los medios, que tanta buena onda nos tiene, nos apoyaron, no solo a los Isabel, sino a todas las bandas del género, así que queríamos, queríamos dedicarse a la gente, por lo menos que acaba de dedicarle, los que se den cita, darle la oportunidad de dar a la banda en vivo, no para aquellos que todavía no lo han hecho, antes del regreso, realmente estamos muy entusiasmados. Che, ¿esto sería el cierre, o tenemos alguna tocata más, algún resi más por ahí? Este es el cierre de esta etapa, Andrés, porque ya para el 24 de marzo ya tenemos una fecha cerrada, básicamente con... Contame. Saber Club, en Saber Club, que es zona sur de nuestra provincia de Buenos Aires, junto a una banda que hace años, que ya estamos peleándola, compartiéndose en aire esta vez, con los Lorient. No, mirá, bien. Así que estamos, sí, estamos tratando de encauzarnos, con todas las bandas, te acordás de la época del 2000, cuando recién arrancaba todo este power metal, de tantísimas bandas, Blank Guardian, por citar, algunas que dan de nuestro estilo, bueno, ya más aniejos somos nosotros, somos de la época de Stephen Bates, y además todo el metal alemán, el power metal alemán, ¿no? Y bueno, ya hemos tocado con Acero, hemos tocado con Helker, también está prevista una fecha, creo que hace mediados de años, con Helker también. Bien. Así que tenemos, así que digamos, en la impronta tenemos esas tocatas, tenemos en el 2023, los 20 años de lesiones del sur, tema que nació en Comodoro, Rivadavia. Contanos, contanos esa anécdota que me diste, la puntita cuando estuvimos charlando un rato antes de aquello. La visita nuestra junto a Orcas, gracias a la gente de REO, que quiero nombrarlo a mi gran amigo Pedro Gerardi, que siempre nos fue, estuvimos en contacto de manera casi permanente, salvo el parate de la banda, nos dio la posibilidad de arribar ahí, como le decíamos nosotros, a la ciudad del viento. Así es. Entonces, para nosotros fue una sorpresa saber que el disco, nuestro primer disco a todo o nada, ya había sido editado, allá había llegado a una disquería que no me acuerdo ahora, exactamente el lugar, estaba el póster nuestro, los discos, y nosotros para nosotros era, flasheamos mal, porque imagínate, 2001. Claro. Te hago ser un día hasta en el tiempo de casi 21 años. Total, total, sí, sí. El pendejo todavía. Estabas entrando a los 30 años, entonces, ahí tuvimos la oportunidad de... Fue nuestra primera salida, Andrés, al interior. Y el reseñimiento de la gente fue tal, porque había habido unos problemitas con la gente de Orcas, que le había quedado pendiente el arribo del guitarrista, o sea, tuvieron que ir a buscar al aeropuerto, entonces, se estiró nuestro show, y tuvimos la oportunidad de hacer un show, que no sé si de una hora y media también, donde repasamos, hicimos todo el disco completo, temas de voz que iban a ser parte de Legiones, me acuerdo, y los covers que tocábamos para ese entonces, hay One Out, hay Crawler, temas de Rata Blanca, que en ese momento era nuestro apogeo, ¿no? Y bueno, fue un flash, ver el reciente de la gente, cómo coriaba, cómo se enganchó con la banda, que al arribo del hotel, nos quedamos, amanecía, y estábamos mirándonos, tomando algo, y dijimos, que lo que esto fue increíble. Y nuestro batero, Guillermo Saldemán, echó mano, me acuerdo, a una servilleta, de papel, y dijo, Legiones del Sur. Y escribió algo, que me acuerdo fue la primera parte, que decía, mueren las luces de un ingenario más. O sea, los periodos no habíamos ido, pero ya pensábamos con volver. Y bueno, junto a Pedrito Girardi, después estuvimos conociendo, un poco más, el parque eólico, el centro del casco antiguo de la ciudad, el centro del puerto, ciudad hermosa, preciosa, un viento de la hostia, me acuerdo. Somos la capital, somos la capital del viento, olvídate. Pero, nada, caminábamos por la calle, me acuerdo, y pasaba gente, en bicicleta, en moto, y por ahí, aguante esa gente, la reconoces, porque la campera de Ecuador y las franeras de Maiden, de ciudad, estaban al orden del día, de Almafuerte, en acuerdo, de Hermética, en ese momento, no de Almafuerte, sino de Hermética, y bueno, no, no, para nosotros fue un antes y un después, y bueno, y así nació Legiones del Sur, este estimado amigo, gracias a ese candor, que buena anécdota, la verdad que está bueno, este, de tal manera, este, ser, por ahí motivo de una canción, ¿no?, esta piola. Es que nosotros, en nuestra memoria, y cada vez que tenemos oportunidad de contarlo, Andrés, quizás, lamentablemente, entre tanta visibilidad, o entre tanta, tanto Eter dando vuelta, con tantas, este, plataformas, que le hace más que esto no llegue, porque decíamos nosotros, ¿cuándo, carajo, no van a hacer una nota de Comodoro? Porque, es donde queremos volver, realmente, es donde queremos ver, es donde, donde se afianza, se sabe, esa es la realidad. Ojalá, ojalá. el competidor siempre, siempre estuvimos tratando de ver, nos contactó con gente, pero bueno, viste, como eso está movida, ¿no?, ya no, que vamos a contarle, ya, tus oyentes ya saben que esto a veces, hoy tenés un tipo que por ahí se anima a hacer toda una jugada, pero por ahí, es tan volátil nuestra economía, que a veces es muy expositivo, entonces, bueno, cada vez estamos tratando, viste, de abaratar lo más que podamos las cosas, como para tratar de ir, y de volverle, decirle gracias a toda esa gente, cuando estamos, y honestamente con nuestras canciones. Ojalá, ojalá y se pueda dar, che, estaría muy bueno después de tanto tiempo que, que reaparezcan por aquí, mira, casualmente, bueno, no casualmente, sino, este, justamente, en base a esta charla estuvimos hablando con Pedrito, entre ayer y hoy, y, y, y nada, igual, recordaba algunas cositas, y me dijo, que eso lo dejamos para después, este, ya para el cierre de la nota, que cuentes lo de Charlie Amado, pero lo dejamos para más adelante, ¿te parece? Es personaje, ese muchacho. Así que, en un ratito más, ya encaramos por esa anécdota, pero bueno, che, vamos un poquito a la banda, hoy, ¿cómo, cómo está conformada la banda? Hoy, al día de la fecha, estamos, todos los que grabamos, el disco más allá del tiempo, del 2006, Andy, está, en la batería, Guillermo Sacomano, Diego del Río de la Guitarra, Néstor Rodríguez, y, ¿quién te habla? Que somos los fundadores, los que estamos desde el inicio, desde el año 93, 93. Se sumó, a partir del 2003, 2004, se sumó, Juan Domínguez, que es un, ya es un amigo, es un hermano nuestro, y bueno, de la mano de Juan vino Alegraf, que es nuestro tecladista, a la fecha. Así que, sí está conformada, Isabel, para el cierre de este año. Bien, 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 buenísimo. Y bueno, sí o sí, tenemos que recaudar un poquito, y resaltar lo que decías, ¿no? Allá, en aquellos años, cuando arrancaba Isabel, lo distinto que era, mira, casualmente, creo que dos o tres programas atrás, hablábamos casi de lo mismo, con la gente de Azeroth, tuvimos el gusto igual, de sacarlos por aquí, que era la época, en lo que empezó a salir, lo que es el power metal nacional, ¿no? Y ustedes estuvieron ahí, con la bandera, bien en alto, fueron ustedes, Azeroth, Imperio, y me pierdo alguna más seguramente, pero fueron las pioneras. Sí señor, tuvimos el enorme honor, de estar con esas bandas, cabe destacar que, con Fer, Richard Uri, somos amigos, o sea, tenemos un grupete, que se llama, los pelucas del metal, y bueno, y compartimos anécdotas, porque como que estamos, en el 2001, ellos si bien, estaban con la corriente, ¿no? de NEMS, nosotros estábamos por el lado de Icarus, pero bueno, nos cruzamos, hemos cruzado, reciclales en algún momento, y la muerte de la vida, cuando él rearma la banda, que vuelve de México, y nosotros nos volvemos a juntar, pegamos una onda alucinante, gracias a Tommy Burros, y ahí entra alguien, que es un personaje, muy importante para Isabel, en nuestra realidad, que es Paul Anderson, una grusa, primero, nuestra prensa, hoy nuestra manager, una grusa, no, pareja, pareja de Diego del Río, nuestro guitarrista, una mina, bueno, que se ha puesto la remera de Shea, a mano a poder, laburante a full, con toda la banda que ha trabajado, y bueno, tenemos, como bien dice, ahí tenemos un ancho de espada, bastante valioso, y nos está abriendo muchísimos puertos, y nos está, nos está reeducando, porque es algo que siempre, cuando esta banda, fue que, no, realmente Andy, o sea, a esta altura del viaje, tenés en cuenta, que ya estamos en el medio del siglo de vida nosotros, necesitamos a alguien que nos guíe, y éramos muy difíciles de guiar, porque, viste, cuando vos tenés 30 años, tenés todo ese empuje ciego, que decían, me llevo el mundo por delante, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y por ahí necesitas que alguien, viste, te pare la pelota, como decía el Diego, flaco, y si te ponen un gol de acá, no, entonces, para qué patia, o sea, de esa que alguien que sepa manejar esto, te guíe y te lleve, y es lo que ha hecho Paula con nosotros, nos hemos dejado guiar, y hasta acá, hemos traído el barco hasta acá, la pelota siempre al 10, exactamente, la pelota, este calzó a la 10, este calzó a la 10, honorando, haciendo honores a su laburo, que tan lindamente lo viene realizando, y bueno, y en función de eso, volviendo a tu pregunta, toda esa época, sumándonos a esas bandas que también estaban, estaban Lorien, Jason, había un montón de bandas que estaban creciendo, que estábamos queriendo, viste, salir un poco de esa corriente de hermética, de los ex músicos de otras bandas, tenés en cuenta de 8, le dio pie a Rota Blanca, a hermética, más en el tiempo de más fuerte, a Orca, ex músicos que tenían esa posibilidad, de hecho, Imperio era la única de las bandas, que contenía un miembro, ex Orca, por ejemplo, nosotros, Lorien, Acero, de cero, dijeron, éramos hipnotos, archi desconocidos, que éramos pibes de barrio, con un sueño que, tuvimos la suerte, siempre le digo a mis hijos, ojalá que, como mi viejo me decía, claro, el día vos vas a poder cantar tango, el día que sufras, bueno, yo me dijo, vos vas a sentir la música, cuando descubras una banda, como yo descubrí en un momento, que fue Halloween, que me cambió, totalmente, radicalmente, mi forma de escribir, mi forma de buscar, algo que yo era un cantante de rock y blues, a través de este animalito, de Michael Christie, con los hiper 1 y 2, y dije, wow, esto es lo que me gustaría, algún día poder hacer, y después, 30 años después, a mí, estoy, por lo menos, con mis pros, mis contras, con mi acierto y mis errores, con, sé que no soy un cantante de virtud, hay muchos cantantes de blues, yo soy un chabón que, te pone el corazón y garra, ahí arriba del escenario, pero trato de llegarle a la gente, trato de, de, de ver que nuestro mensaje, es el fuerte de la banda, que alguno se emparente, se, se, se siente identificado, y yo creo que, soy un privilegiado, junto a todos los Isabel, de 30 años después, seguir haciendo la música que amamos. Sí, totalmente, y también hay que tener en cuenta el, bueno, lo mismo que, que había pasado con Acero, ¿no? Después de un parate, vos tuviste 9 años, ¿no? fuera, de la banda, digamos. 9 años, exactamente, exactamente, y mantener la vigencia. Mantener la vigencia, porque uno nunca deja, ¿viste? Esto es como, fue tipo cuando decís, che, nada, no, no chupo más, y por esto es cuando le das una novia, le pegás un besito, una cervecito, un buen vinito, bueno, yo nunca iba a dejar de cantar, yo fui muy claro en esto con los Isabel, simplemente quería volver a mis raíces, porque necesitaba, dedicarle tiempo a mi familia, necesitaba, con mi esposa, armar una familia, que era lo que fue nuestro sueño, que era lo que pudimos lograr, y después sí, viste como completando el círculo, decimos, mi señor a ver me dice, sí, tenemos todo, pero te veo que te falta algo, y bueno, y un amigo de la vida, un hermano, que se va a salir a un miñato, que siempre me gusta describirlo, quizás algún día lo vas a conocer a Andrés, un flaco de cañuela, que es cantante también, fue el que me agarró, me dijo, hermano, vos tenés que pegar dos o tres gritos, te sacás el óxido, tenés que volver a cantar, a tres voltear a Yesabel, ¿te parece? Y ahí empezamos, y ahí me empenití, me empecé a ver todas las Rocky, por si fanático de las Rocky, de las enseñanzas, porque tengo esa escuela, y acá estoy, y acá estoy, hermano, disfrutando de este presente, porque no me quiero perder, vivir este momento ahora, no quiero ver más hacia, quiero, como decía Mostaza, paso a paso, ahora quiero compartir este momento, quiero meterme de cabeza, con el disco nuevo, con la fecha que tenemos, con que estamos en un momento lindo, con el que hemos de la banda, se han abierto muchas puertas, entonces, queremos ir tranquilos. Perfecto. te llevaba por ahí a aquellos años, para hacer la comparativa también, sacando por ahí lo que decíamos recién, de la vigencia que tiene la banda, cuánto cambio hubo, en cuanto a la escena, que por ahí te escuché decir, en alguna que otra charla, el tema de, llegar a hacer power metal, en un ambiente tan si se quiere trayero, tan metal argento, unas miradas por ahí, que no eran del todo gratas, hasta que te escuchaban, digamos, hasta que te escuchaban la banda. Totalmente, nosotros hemos tenido la oportunidad, de tocar en algún momento, con bandas como Orcas, a cual le debemos muchísimo, realmente, Soa Walter, para mí siempre ha sido, un tipo que, ¿En cemento la primera vez? Exactamente, iba a decir eso, me ganaste de mano, me dio la oportunidad, me dio la oportunidad, en ese momento, ha estado Miguel Arcos, de manager, y nuestro manager, en ese momento, que era, inventariando un amigo, Alberto Vera, hizo los contactos, junto con Gustavo Silva, con Beto Bellar, que también tiene en la radio, a pura sangre, hicieron el contacto, y nosotros éramos, frecuentes visitadores de ellos, del programa, entonces, nos hicieron la línea, pudimos, llegar, porque también en ese momento, yo no te puedo explicar, lo que era para mí, estar sentado, estaba a punto de probar sonido, me acuerdo, había unas escalinatas, que tenía, ¿Vos conociste? ¿Llegaste a conocer cemento, Andrés? No, 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 no conozco Buenos Aires, tenía, no conocía Buenos Aires, bueno, tenemos la excusa, te has invitado, cualquier recital que tenga, o que andés, por, 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 por Buenos Aires, si tocas esa, directamente, te acercás ahí, la ves a Paula Anderson, vas a ser nuestro invitado, vos con las personas, que quieras venir, bueno, más que agradecido, delante, delante de todos tus oyentes, para que nosotros, somos de palabra, te tomo, te tomo la palabra, ya está tomada, entonces, la, 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 la única, porque nunca habíamos accedido, tocaba muchísimas bandas, y de repente, yo me encontré sentadito, había tres escaloncitos, no tenía así un común lugar para estar, para tomar ahí, y después, todo ese escenario gigante, esos, esos vestuarios derruidos, con toda, el graffiti de bandas, tené en cuenta que, tocó sumo, por decir otras bandas, ¿no? Los Redondos, todas las cosas, y la gente está en el palo, y se me estaba dando, visibilidad de tener a las bandas, del semi metal, en ese momento, léase logo, léase, orcas, de hace un montón de bandas, que empezaba, Imperio, ¿no? Y de repente, nosotros también, ahí en esa terna, pero claro, como bien decís vos, un ambiente metalero, ochentoso, que, viste, el de ocho no murió, más cerrado que ahora, más cerrado que el cojete, del muñeco, ¿cómo podíamos hacer nosotros eso? ¿Cómo podíamos hacer nosotros eso? Entonces, nos mirábamos, y veíamos que, ahorita era el, tocó esta destrucción, tocá, y nosotros veníamos con ahí, y ahí nos ganamos el respeto, ojo, nos costó, nos gargajearon, nunca nos tiraron con cosas, yo siempre fui un tipo, yo era al frente, obviamente, no hago gala, siempre fui un tipo alto, no, era flaquito, pero más o menos, me la aguantaba, como bien dices, viste en cuero, con los pantalones de cuero, 50 grados la sombra, tenía lo, imagínate lo que era eso, me bancaba, me bancaba lo que venga, y después la gente empezó, como a respetarnos, porque no nos claudicábamos, y mismo el público de Orcas, nos empezó a aceptar, después tuvimos suerte de tocar en Show Cell, de hacer, llegar hasta Comodoro, obviamente, que fue la feria del postre, pero costó mucho, costó mucho la banda, por lo menos a nosotros nos costó, mostrar nuestro estilo, mostrar lo que teníamos de bueno a favor, que nunca cantamos en inglés, siempre defendimos el castellano, nuestro idioma, ¿por qué no? también decimos, también utilizamos algún que otro lunfarro, en alguna letra, porque sentíamos que era nuestra carta de presentación, y era nuestro lugar de pertenencia, yo podía ser un cobert, no dominio mucho el inglés, lo hago colocando por fonética, pero me interesaba que los mensajes que quería dar la banda, sean de fácil lectura y de fácil entendimiento para la gente, que vos te vas a leer y digas, che, loco, qué loco cantó esto, pone el disco en la mano, después, le indicamos un poquito la letra, que fue, creo yo, Andy, a esta altura, un punto fuerte de la banda, porque nunca, nunca pudimos escribir de otra manera, y contando historias, contando anécdotas, o siempre tratando de enviar un mensaje positivo, de que si uno quiere, se puede lograr las cosas, no hay casualidad, hay causalidad. Bien, perfecto, si hay una virtud, que creo que es la fácil interpretación de las letras, y eso está bueno, por lo menos es, es bastante directo, si bien tiene, alguna que otra metáfora, pero es bastante directo en cuanto a letra. Exactamente, directo, agarres una letra, y si en algún momento, te pasó algo así, te sientas identificado, bueno, esta es mi historia, o por ahí he tomado, de historia de otra gente, con la que compartió, una mesa de un bar, o una charla, y lo tomé como propio, y me parece que ahí está en el hecho de decir, este es que yo soy de este, pero mira, este nieto salió, si este nieto salió, ¿por qué vos no podés salir? Si este nieto me la peleó, ¿por qué vos no la podés pelear? O sea, siempre nuestra, mi tendencia fue ir para ese lado, porque también yo también me viví en la vida, ¿te lo digo? Pero entonces creo que, es la única manera, lo único que te perpetúa en el tiempo, Andrés, es escribir un libro, tus hijos, porque vas a hacer tu continuidad, en la vida, y tener la posibilidad de hacer música, porque eso va a quedar, será un posabazo, será, qué sé yo, para, para, claro, pero alguien un día lo va a agarrar, ¿qué viste o qué? Y capaz que no escucha el disco, pero habla el librito, y va a encontrarse unas notas, y por eso se siente identificado, bienvenido sea, si es así, bienvenido sea. Y sí, la música, hasta cierto punto, termina siendo historia. Exactamente, comparto totalmente esa apreciación. Así que, así que está, está bueno, y en cuanto a, a lo nuevo, ¿cuándo el cuarto disco, mi buen amigo? Está grabado, toda la base, las bases ya están grabadas, en esta semana, creo que, Diego de Río, ya va a comenzar a, a cerrar, sus, sus partes, que es lo más, lo más, digamos, arreglos y demás, que es lo que yo necesito, para empezar a grabar las voces, bien, porque mi idea es tratar de grabarlo, antes del fin de año, por lo menos, celebro eso, ¿no? Que después trabajármelo ahí, arreglos, y o, arreglitos que nosotros somos de meter muchas, muchos coritos, muchas, muchas armonías, que después si lo hacemos en vivo es otra cosa, pero por lo menos nos gusta, nos gusta presentar un material, que sea, que esté a la altura, y, si todo va bien, viste, quizás, apalabrado un, un sello, pequeño, independiente, pero que trabaja muy, muy bien, por respeto, a que todavía nos debemos una reunión, no te lo puedo nombrar, pero, me, se cae, se cae, me caigo, se me sale de la vaina, decírtelo, porque es un tipo, está laburando muy bien, y hemos tenido como meta clara, tratar de ir por ese lado, pero, estimamos que para, antes de mediados de año, debería estar, mínimamente, los cortes, de adelanto, los videos que van a salir a defender, ver esa, esa propuesta, perfecto, no va a haber mucho, no va a haber mucho, mucho secreto, que Saber ya tiene una identidad, tiene un estilo propio, a lo sumo, haremos sonar la banda más moderna, porque creo que no está mal, no es cierto, modernizar los sonidos, utilizar todos los parámetros, que hay hoy por hoy, gracias a, a las plataformas, pero, va a seguir siendo, ese mix nuestro, de power metal, un poco de hard, un poco de heavy tradicional, va a haber alguna, que otra balada, bastante emblemática, igual, tenemos grabados, 16, entre 15 y 16 temas, nos formarán el disco, 10 u 11, lo hablaremos, después en su momento, con el sello, y los otros temas, van a servir, para hacer un pequeño EP, de manera transitoria, para el quinto disco, porque también nos propusimos eso, Andrés, no dejar pasar, tanto tiempo, entre 10, no pasar exacto, aparte, primero, que nos corra el tiempo, y segundo, nos sentimos, que estamos en un momento, que aquí es bastante copado, entonces, ¿por qué no aprovecharlo? Claramente, claramente, igual, esto, lejos de hacer una crítica, simple observación, una banda que va a cumplir, en breve, 30 años, y tres discos, suena poco, así que sí, está bueno, que le metan, que le metan carrera a aquello, sí, pregunta, totalmente de ignorante, Leandro, los últimos dos, si se quiere adelantos, que han puesto en YouTube, formarán parte del disco, o son solamente regalos al público? El primero grito sagrado, nació por las manifestaciones en el mundo, no sé si vos recordás, hubo muchas manifestaciones en el mundo, pro COVID, pro, digamos, no en contra, que sea claro, porque el mensaje proyecinó, viste mucho levantamiento del pueblo, en función a cosas inherentes, a lo que es la política, el curso político que tomaba cada país, hicimos mella de eso, le pasó a los hermanos chilenos, le pasó a varios países europeos, pasó en Ecuador, pasó en Perú, no fuimos, no fuimos, digamos, ausentes, ante esa cosa, y eso, un día, estaba mirando, como un semblante, entonces dije, bueno, guau, acá hay algo que está pasando, el pueblo se está, está queriendo, está queriendo buscar otras cosas, nuevas alternativas, y bueno, así está yo, grito sagrado, pero eso fue, digamos, en función como para demostrar que estábamos de nuevo, en cambio, desafío, sí, desafío fue el corolario, que va a ser de la partida en este próximo 9 de diciembre, va a ser de la partida, porque ese es nuestro homenaje, nuestro pequeño, molesto agradecimiento a la gente que se dio cita, y empezó a acompañarnos a partir de nuestro regreso. Ahí está, ahí está, ahí está, o sea que uno sería solamente para mostrar que están activos, y el otro sí va a ser desafíos, va a ser parte del álbum, entonces. Lo que pasa es que a esta altura, si nosotros nos ha pasado que por ahí se planteamos, ¿qué les gustaría escuchar? Del tema del disco nuevo, quizás podamos mostrar un tema, o sea, si todavía no está el disco, o sea, la gente por ahí, más vale defenderlo con un video, con un videolíric, mostrarlo como adelanto, pero la gente por ahí escucha son, entre comillas, los clásicos nuestros, A la de Acero, Legiones del Sur, Sigue un paso más, Día de Gloria, todo o nada, el tema es que nosotros no podemos dejar de tocar, fe, el tiempo dirá, nos lo viven pidiendo, nada es cuestión de suerte, el miedo atrás, bueno, vamos a hacer un par de cambios en algunas canciones, porque vamos a mostrar otras canciones, también que formaron parte más allá del tiempo, y bueno, nosotros vamos de acuerdo a lo que va la gente pidiendo, sé que muchos dirán, che, no ofrecen nada nuevo, no es que no ofrecemos nada nuevo, simplemente queremos cerrar esta etapa con esto, de esta manera, vamos a mostrar algo seguramente, vamos a compartir algo que fue durante esta época, que fue desafío, pero, por eso le dijimos, acá hacemos un break, lo que va a venir después, va a ser el disco nuevo, tratar de salir a defender esas canciones, el puñado de canciones que vamos a elegir, los que creemos nosotros que va a ser el agrado del público, y ojalá así sea, y después iremos mechando, con la gente que, los clásicos que pueden llegar a realizar, no somos el tocar cover, hemos decidido que ya la banda, después de 30 años, si queremos que llegar a un cover, es porque evidentemente algo no aprendimos, o sea, el que paga una entrada está todo bien, que vos quieras escuchar un tema de Halloween, que viene seguido a Halloween, mirá el original, nosotros pensamos que hoy por hoy, la gente que nos sigue, no nos está pidiendo, hace tiempo no nos pide, cuando nos piden los temas de la banda, y eso es algo muy positivo para nosotros. Es muy loable, además, con tres discos a cuestas, no hace falta meter covers. Exactamente, gracias, y después hay un cuarto dando vuelta, que es virtual, que es versiones de los tres discos, hechos por la formación actual, versiones de, de temas de a todo nadie, versiones de Lesiones del Sur, tocados por la formación de Más Hacer al Tiempo, que es, creo que se llama, Isabel Online, una creación de Diego del Río, que bueno, tomó todos los streamings que hicimos, durante todo ese tiempo de pandemia, y los, 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 los trabajamos un poquito, le dimos una vuelta de roca, como para que, bueno, formen parte de, y algo más, como para ofrecerle al público. Está bien, está bueno, está bueno. Te hemos robado ya media hora, pero bueno, no podemos despedirnos, este, sin antes, el pedido de Pedro, que pedía aquella anécdota, con el famoso Charlie Amado, ¿qué pasó? Porque no me contó más nada. Yo te pregunto a vos, porque vos sos de ahí, ¿sabés quién es Charlie Amado? Sí, sabemos, sabemos. Bueno, Charlie Amado, en ese momento, era un niño que tenía una voz de la zamputa, no sé si aún sigue, si sigue vigente, si sigue estando, haciendo su movida. Hasta lo que se, sí. Ah, bueno, a mí me pone muy contento eso, porque, yo por ahí te lo digo, sonó jocoso, pero yo soy un tipo muy respetuoso, simplemente, me causó gracia, que Pedro saque, saque a reducir esto, pero nosotros, los llorales, le tenemos como algo, algo, algo muy afectuoso, algo muy, 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 muy piola, porque es un recuerdo que nos acompaña. terminamos de tocar, al otro día, vamos a la casa de Pedro, y bueno, decidimos quedando un día más, porque nos había encantado Comodoro. Entonces le consultamos, che, ¿dónde se puede comer algo? Hay banda, tocan bandas, y Pedro nos manda a un lugar, y dice, mira, acá hay un loco, hace, tenemos una especie de karaoke, toca temas en vivo, y dice, se puede comer bien. Ahí llega, ahí llegamos los Yesabel, y ahí vemos a Charly y a Mato. A todo esto, no estábamos todos los Yesabel, ¿por qué? Porque algunos se habían puesto en el micro. Estábamos, estábamos cuatro nada más, los cuatro, los cuatro integrantes, los miembros originales, los fundadores. Los fundadores. ¿Cómo es el tema? Empieza, claro, y el nieto, empezó, viste, con una cosa muy, muy popera, pero de repente, claro, de par de tipos con pelo largo, dijo, neta la niña, se acercó a la mesa, y empezamos a conversar, no, somos de Buenos Aires, tocamos hace poco acá con Orta, ah, son metaleros, bueno, les voy a dedicar un par de temas, entonces, empezó a cantar cosas de Zeppelin, de Wasmen, de Acuerdos, mal, la memoria no me falla, y por ahí, a nuestro batero, y se, estábamos sentados, y de repente, Charly a Mato, le clavaba el dedo, vi la mirada, y te viste decir, ¡jum! Y ahí, una cosita, tomó otro curso, diría, y caemos, vi que, apareció un shampoo, ¡opa! dedicado, imagínate, nuestro batero, nuestro batero, en ese momento, Guillermo, es un tipo muy recreído, muy introvertido, a él, a él, se le cuenta, que le cae un rayo al lado, y él, como que va a mirar, como diciendo, ¿qué pasó? Un exceso de amabilidad. Exactamente, obviamente, que lo interpretamos así, pero nosotros, le dimos una rosca, olvidate, y el flaco se prendió, de buena leche, se prendió, se prendió en esa, como diciendo, ¿viste? Y claro, y de repente, cantó un tema, y lo empezó a señalar, y dice, borró, con lo que pasó, empezó a pasar por todos los coches, este flaco se desmalla, pero aparte, la gente, o sea, que lo que estaba ahí, que había mucho público, realmente, eso es algo loable, que cuando se ve que lo siguen aliento, se empezó a pensar, y dice, nos damos gusto a nosotros, y nosotros, y empezamos a mirar a él, como diciendo, es al loco este, guarda, que no, es a él, y claro, no, no, pero realmente la anécdota fue muy piola, porque cuando le contamos esto a Pedro, no, después nos contó, cómo era la historia de Charlie Amado, que era un flaco que cantaba rock, realmente, hubo su momento de, un esplendor por ahí, pero bueno, nada, fue, dice, no, no quería hacer eso, pero dice, de buena onda, y esto, pero para nosotros, vos imaginate, el viaje, le soltaron la mano, le soltaron la mano igual, y lo dejaron ahí, 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 muchachos, carne de cañón, a vos te invitaron a vos, bueno, nosotros tomamos los test, vos haces lo que quieras, pero realmente, con todo respeto, no, olvídate, olvídate, todo respeto, pero no deja de ser el sueño, exacto, nosotros lo volcamos, por ese lado, viste, porque aparte, cuando nos decimos, si un día lo pasamos, decimos, vas a decir, hijo de puta, cómo le van a hacer esto, a este flaco, que es así, a lo barro, claro, pero en ese momento, fue algo muy lindo, es una anécdota, que es el día de hoy, que la gente que nos descubre, y que por ahí, hacemos alguna reunión en casa, o, o nos invitan, realmente tenemos la posibilidad, que a veces hacemos reuniones, con gente de, de otros rincones, de la provincia de Buenos Aires, y por ahí, si vengan seis, vamos, y vengan, el recién te aparece, así que siempre, Comodoro y Charlie Amado, están presentes en todas nuestras anécdotas, van de la mano, pobre batero, pobre batero, como le han soltado la mano, y lo dejaron en el barro solo, este, a merced del amigo Charlie Amado, Exactamente, y aparte el apellido, viste, es una cosa muy lindo, da para todo, una cosa que no, una cosa, diría Guillote, es una cosa de loco, muchachos, es para, para chistes varios, me imagino, me imagino, pero, la verdad que fue muy lindo, fue muy grato, fue muy grato, no quiero, no quiero ser que tenemos que ir cerrando, pero, reitero esto, tenemos, un, un recuerdo muy especial en Comodoro, realmente, más allá de esto, que es jocoso, y es risueño, pero, ojalá, ojalá que un día podamos volver, y encontrar a esa gente, que seguramente ahora debe tener, encerpar de familia, y que guayan con sus hijos, porque es algo que nos está pasando acá en Cava, es muy, muy, muy lindo, y decir, flaco, yo te fui a ver, y este es mi hijo, y mira, yo estoy acá, y no importa si me ha tocado, escucha reguetón, lo importante es que, si se sabe, sirve, para unir un poquito a la familia, y que un papá, o una mamá, porque no nos diremos que detrás, de toda esta, cultura musical, porque nos sentimos, y esta pasión que sentimos por este género, hay una familia, hay un padre, hay un amigo, hay un hermano, hay un hijo, ¿no? Entonces, es lo maravilloso que nos puede pasar, yo creo que el público es muy respetuoso, y todo eso, y la banda, la banda se nutre mucho de esas cosas, a mí no hay nada más, que me motive mucho más, que me aparezca una, una ñata, un ñato, me diga, este es mi hijo, y esta es mi hija, y le puse Gisabel, algunos casos nos pasó, pero, lo venimos a ver porque, con mi esposo nos conocimos, no es vital, con ustedes, escuchando a Gisabel, un día, y vos decís, wow, loco, o sea, ¿y si eso no te llena? Entendés, tenés que hacerte una, de la ciudadana, de la lobotomía, señor, a mí, a mí me pasa eso, en Comodoro, me pasa eso, con los lugares, que hemos podido visitar, que siempre quiero volver, y es, nos agarran en el mejor momento, con un disco nuevo, con una, con una formación copada, con un montón de ideas, con gente muy sana, laburando, a la par nuestra, y con ideas, y con proyectos, entonces, yo creo que se están dando las condiciones, para ese, pues, pregado regreso, y ojalá la vida me dé tiempo, como para poder hacerlo, y poder disfrutarlo con ustedes, porque es una manera, de decirles, loco, estamos acá, gracias, y si hemos llegado, donde llegamos, en parte, en parte por ustedes, es así de simple, Andrés. Sí, no, no, pero hay mucho, hay mucho laburo de ustedes también, obviamente, apenas, si seremos un granito, tal vez por aquí. Che, antes, de cerrar, como te decía, dos cositas, una vamos a repasar, obviamente, para, para que no se me ofenda el amigo Gonzalo, este, de Metal Argentum, la fecha, te la repito por acá, Metal Argentum Fest, Jezabel, Boudica, Stigma, Shadon Gathering, Mythology, esto es el viernes, 9 de diciembre, 20 horas. En The Other Place, Cava, ahí está, correcto, Gascon y la Vía, Gastón 104, sí señor, ahí está, un placer, como dice el pinchito, laburar con Gonza, con Gonza Sotir, que tanto hace, al igual que ustedes, tanto por el género, por las bandas, o sea, la posibilidad que ustedes nos dan, de a nosotros, llegar a sus, a sus, a sus, a sus, a sus audiencias, a su audiencia, eso es muy importante, y dejarme destacar y reconocer, ese laburo que lleva en día a día, porque, sin ustedes, ahí, sin ustedes, ya bancando, apoyando, la banda quedaríamos, ahí, en pantanada, viste, como quien dice, llamándola en dulce de leche, ver con este granito, con este pequeño, gran esfuerzo, que seguramente hay un montón de horas de laburo que ustedes le ponen, para nosotros es vital. No, apenas, es una forma, apenas, un engranaje más, creo que somos el nexo nomás, entre el público, que es el verdadero, este, el verdadero apoyo, el verdadero aguante, y las bandas, somos apenas eso, el nexo, el engranaje que está en el medio, pero el resto lo hacen todos ustedes, y obviamente el público. Pero el público tiene que también saber que, como se imagina, que detrás de una banda, hay horas de ensayo, hay horas que se le resta a la familia, hay horas que se le resta al laburo, a hacer lo que a uno le gusta, ustedes, que por ahí, algunos son músicos o no, que son partícipes, necesarios, de todo este engranaje, como bien vos decís, para que este motor funcione, también hay horas de laburo, y hay horas de dedicación. Eso seguro que sí. Yo en ese sentido, soy muy agradecido, y me gusta reconocer el laburo que ustedes llevan a cabo. Lo digo en la fecha, lo digo que ahora que tengo la oportunidad. Muchas gracias. Yo valoro mucho el laburo que ustedes realizan, más que en el interior, porque muchas bandas, a veces, el ir al interior, y después volver a cabo, vuelven con otra chape y con otro cartel. Nosotros somos una prueba fiacente de eso, Andrés. Nosotros, si no hubiésemos ido a Comodoro, EOCA fue la excusa, quizás nos tocó con EOCA, porque pudimos haber ido con EOCA o con otra banda, nos tocó con EOCA, pero haber ido a Comodoro, después nos dio la oportunidad de tocar con Hammer, nos dio la oportunidad de tocar con Angra, nos dio mucha más visibilidad en ese momento que era muy difícil. O sea, sépanlo, una banda que va al interior y los visita, vuelve con más energía que nunca, porque sabemos lo que ustedes esperan de la banda. Y realmente, las bandas que tenemos ya años, en esto, que hemos transitado en nuestro camino y que tenemos muchas horas de encierro, de aciertos y de errores, en su mayoría mucho más de errores, pero de errores aprendidos para no volver a cometerlos, somos muy de valorar la visita a cualquier rincón del interior. O sea, Buenos Aires es donde se cocina todo, pero en el interior es donde las bandas de nuestro género capitalizan y sacan buena fuerza, porque para que la gente de caba lo disfrute, el interior es cuando te abre la puerta, es ameno, es ese asado, es esa cosa, viste, con pinche que de poco, se terminó, se apagó las luces, se apagó los equipos y queda ese momentito donde decís, comemos algo, vamos y hablamos y contamos anécdotas y después venir viajando y decir, venís lleno, y contás a tu familia que decís, ¿dónde estuviste? Las giras siempre tienen otro gusto, obviamente según las bandas que hemos tenido el gusto de charlar, siempre cuentan lo mismo que las giras siempre tienen otro gustito. Es así, nosotros no somos la excepción, así que muy agradecido por todo el laburo que llevan adelante, al público del Comodoro nos movimos por ir, ojalá que alguien aparezca y podamos cerrar esto, cerrar esta deuda pendiente porque que Sabel mientras siga estando la posibilidad de volver a Vitor lo va a estar siempre. Buenísimo, buenísimo, gracias por las palabras y esperamos obviamente que se pueda llegar a dar aquello. Che, lo segundo que te quería decir era que si por ahí tenés un tiempito en un ratito no más, digo ratito no sé cuánto puede llegar a pasar pero en un rato en breve te mandé el link del programa para que lo puedas escuchar en vivo el amigo Pedro, de quien hablábamos, Pedrito, nos ha enviado un material de río con la voz tuya. Así que si tenés un ratito en un rato más lo tiramos al aire a ver si no sé cómo estará sonando era otra época pero bueno no lo escuché lo pasaremos en vivo en un ratito así que si por ahí te prendés escuchá a ver cómo sonaba aquello recordamos que esto fue hace muchos años atrás. Sí, lo hicimos durante la pandemia durante la época de pandemia y realmente Pedro ha hecho siempre es un tipo que nunca se ha quedado siempre le ha buscado la vuelta para hacerse tiempo con la familia y su laburo para hacer este inicio que él tiene que es de crear de seguir generando proyectos material y eso habla muy bien de él porque es un tipo que nunca ha parado siempre ha estado como quien dice viste laburándola peleándola y para nosotros es un privilegio contar con gente así con gente amiga así porque se lo valora mucho yo en lo personal lo valoro mucho Pedro y siempre que pueda y no sé saber podamos darle una mano en todo lo que esté a nuestro alcance va a ser así ¿por qué no pensar si algún día lo visitamos a ustedes ahí en Comodoro que Pedro se suba mirá la tiramos mirá que buena Pedro se sume se suba a tocar un tema con nosotros tocar la viola que también lo hace así que esto es todo retribución Andrés si vamos por la vida tratando viste de ganar solamente hay un tema el tema es compartir cuando empecemos a darnos cuenta que en el compartir en la solidaridad está el secreto vamos muchas cosas van a cambiar en general van a cambiar y es el y de vuelta es el y de vuelta exacto es el feedback que se genera como con la gente con el público la gente no va a comprar un caretaje la gente va a comprar un tipo o una banda que se para ahí y va a darlo todo bueno en ese darlo todo me significa che este es de ustedes este va a tocar con nosotros pero no porque se lo merece sino simplemente porque más allá de eso es nuestro amigo y es parte de nuestra historia entonces ¿por qué no hacerlo? estaría bueno estaría muy bueno ahora sí che te vamos a ir a tranquilo Leandro no sin antes darte las gracias por los minutos que te hemos robado ya imagino que debes estar por cenar por ahí disfrutar de la victoria de la Argentina hoy que también hablábamos de aquello tuvimos suerte de encontrarnos con buen ánimo así que salió redondo digamos sí señor algunos me han apodado el bati por en su momento hacia gala de eso tenía la 9 de batistuta cuando tocaba pero realmente estoy muy esperanzado volvimos a ilusionarnos ¿no? yo creo que nos hace falta tener una alegría de este equipo creo que más allá de la calidad de los jugadores hoy tuvieron un equipo alucinante pero también es como que necesitamos el cierre para Messi yo no sé si tiene auto mundial otra posibilidad pero estamos muy esperanzados y realmente creo creo nunca dejé de creer me satisfaciría mucho que no importa porque siempre somos resultadistas ¿viste? nosotros si llegamos a la final queremos ganarla tengamos en cuenta que no sería poca cosa que a este equipo hay por lo menos Messi disputó no sé cuántas finales ya que después es una ironía del destino que el equipo no haya logrado que nos faltó como la cereza para decorar el postre pero tengamos fe tengamos fe tengamos hay equipo como se decía ¿no? claramente claramente te agradezco mucho la oportunidad perdón porque no quería dejar el cerro herborrágico esta vez porque no sé cuántas posibilidades voy a tener de salir para tu audiencia que es para la gente como te digo muy importante para los CESA y no quería guardarme nada creo si me quedo en el tintero lo reivindicaré algún día que podamos hacer otra nota no faltará excusa para repetirla amigo sí señor estamos estoy a disposición para lo que ustedes necesiten y bueno la invitación está hecha para cuando estés por Baires dale ojalá que se alineen los planetas para que podamos visitarlos un abrazo enorme a Pedrito Girelli para su familia su divina familia que ha formado y bueno a todos tus oyentes a toda la gente de Comodoro un cariño afectuoso un abrazo desde el alma desde el corazón porque la vida nos va a dar revanche como decimos siempre ojalá ojalá y así sea bueno ahora sí te dejamos tranquilo viejo gran abrazo a la banda y bueno éxitos para lo que se viene gracias por todo un gran abrazo para todos por ahí cuídense mucho abrazo así despedimos al señor Leandro Coronel de Jezabel muy amable por todo adiós amigo